Así como Europa busca proteger las producciones de cada país de la invasión de producciones de Estados Unidos, la Cámara de Diputados pedirá a las plataformas digitales como Netflix, Claro Video y Blim incluir al menos un 30% de contenido de cine y series nacionales como parte de La Cuarta Transformación, ya que según informó el legislador del Partido del Trabajo, Santiago González Soto, quien es actualmente secretario de la Comisión de Cultura, En la actualidad no se conoce con certeza el porcentaje creaciones cinematográficas mexicanas que puedan encontrarse en las plataformas de streaming Te puede interesar, México compite con 5 películas en la edición 27 del Festival de Villarriz de esta manera, se podría saber las ganancias que generan las producciones de estas plataformas al país Pretendemos que, en el caso del cine, plataformas como Blim, Claro Video y Netflix establezcan un mínimo de 30% de producciones nacionales Esto produce mucha riqueza Plataformas como Netflix valen como 80 mil millones de dólares, y me pregunto cuánto de ese dinero se queda en México, Y por lo que veo es prácticamente nada González Soto en Europa lograron que Netflix, Amazon y otras plataformas digitales establecieran una cuota de producciones locales de 30% para las películas, series y documentales de estos servicios a lo que el actual secretario de la Comisión de Cultura dijo Ellos también se vieron invadidos igual que nosotros, pero allá el Parlamento Europeo emitió un comunicado para protegerse, y pedirle a los países de ese continente que cada nación proteja sus producciones, y exigir a las plataformas como Netflix que también, le dediquen el 30% de la producción nacional Finalmente el legislador del PT declaró la propuesta llegó a manos del presidente de Comisión de Cultura, Sergio Maya, quien le aseguró apoyar las iniciativas que contribuyan a mejorar la cultura en México